El hombre cuando es celoso vive la vida azarao Desconfiendo de su esposa por celoso y mal pensao De cosas donde no hay nada, los celosos son así Desconfiendo de todo el mundo, lo sé porque lo viví Si sale pa' alguna parte, nadie se la puede ver Porque le formó un problema en la calle a su mujer No puede tener amistades que vayan a visitar Porque hay un tigre en la casa que no lo deja llegar Y el hombre celoso, la mujer celosa El hombre celoso, la mujer celosa Que ayune El celo es un demonio Una obra de Satanás Pa' destruir los matrimonios Y acabar con el hogar El celo va destruyendo Poquito a poco el amor Por eso hay que combatirlo ¿Con qué? Con ayuno y oración Y el hombre celoso, la mujer celosa El hombre celoso, la mujer celosa Que ayune ¡Aleluya! ¡Sabroso! ¡Tararaira! Una bulla para el eterno Una bulla Oye, Irán Herrera ¿Qué haces usted por ahí? ¡Sí! ¿Dónde está la iglesia Maramata? ¡Siga presente! ¡Sí! 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 Los celos son la semilla Que el enemigo sembró Pero hay un alcisticida Que el pastor me reservó La sangre de Jesucristo Que acaba con todo mal Que manda todo cultivo Que ha sembrado Satanás Dígame si es la mujer Que empiezas a la paulado ¿De dónde vienes tan tarde? ¿Por qué no habías regresado? ¿Qué te pasó en ese cuello? ¿Qué lo traes tan aruñao? Sin pensar que estaba orando Por algún endemoniado Y el hombre celoso La mujer celosa Que ayune El hombre celoso Que ore La mujer celosa Que ayune Yo casi pierdo a mi esposa La celada sin razón Pero vino Jesucristo Y me cambió el corazón Los celos son una bomba Que destruye sin piedad Cargada de desconfianza De malicia Y el hombre celoso La mujer celosa El hombre celoso Que ore La mujer celosa Que ayune Y el hombre celos son una bomba De malicia